¡Me escondiste! ¡Qué raro, qué raro! Y no estoy solo, me encuentro también con el alcalde de Cuscatanzingo, el señor Jaime Alberto Recino, que nos viene a hacer una invitación a la coronación de la reina. Y si hay mucha belleza, la van a ir conociendo poquito a poco. Muy buenos días, señor alcalde. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido ahora a tu telerevista y háblenos un poquito de esta fiesta que vamos a tener el día de mañana. Sí, por supuesto, el día de mañana. Un saludo precisamente a la revista Ahora, a Canal 21 y, por supuesto, a ti, Jorge, que te darás la oportunidad de estar aquí invitando a nuestra población a unirse a todas las actividades artísticas y culturales que estamos desarrollando en el marco de las fiestas patronales dedicadas a la Inmaculada Concepción de María. Pero también a todas aquellas actividades religiosas que tienen que ver con el fomento de valores morales, éticos y espirituales que precisamente se dan desde la iglesia. Pero también hay diversión, hay carnavales, hay tardes familiares. ¿Y su fiesta cuando comenzaron entonces? Sí, comenzaron el sábado anterior. ¿El sábado pasado? El sábado pasado comenzaron precisamente con la presentación de todas estas chicas. A ver, a la par suya está la reina saliente Carlita Pintanilla. Por supuesto. A ver, aquí tengo algo para usted, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Pues un saludo a todos los televidentes de nuestra tele revista Ahora. Quiero invitarlos a que nos acompañen este día sábado 1 de diciembre en el que estas lindas señoritas candidatas, una de ellas se convertirá en nuestra nueva soberana y la reina de los festeos patronales 2012. ¡Wow! Les deseaba agregar una pregunta. Comezó el fin de semana pasado la fiesta. Sí. ¿Cómo va a ser la clausura? ¿Qué va a haber de diferente? Bueno, en el marco de las fiestas se desarrollan diferentes actividades. Por ejemplo, ahora vamos a tener un carnaval justo en las calles principales de Cuscatanzingo, en el centro de Cuscatanzingo, con la Marito Bravo y una orquesta, una disco sorpresa. Pero además, el fin de semana vamos a tener la feria gastronómica. O sea, vamos a donde hay platillos típicos, ventas artesanales, los juegos mecánicos. También tendremos el día domingo el día de la seguridad, donde el centro de transmisiones de la Fuerza Armada junto a la Policía Nacional Civil y el cuerpo de agentes municipales estarán participando en un desfile que nunca se ha visto en Cuscatanzingo. Ahora lo llevamos por primera vez, donde hay también participación y un desfile de cuestres, ¿verdad? Donde hay diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas donde la población puede precisamente disfrutar. A ver, en el pueblo salvadoreño, ¿cómo le hago para llegar a Cuscatanzingo? Es muy fácil. A tres kilómetros de la ciudad capital, al norte de San Salvador, está ubicado Cuscatanzingo, que en lengua náhuatl significa pequeño cuscatlano. A ver, mejor, me explico todavía. Si yo le digo, mire, usted se va por esta calle donde está la señora con el puesto de pan, usted cruza y está normalmente un señor con un carrito de minutas y ahí a la huestecita te escasa en mi casa. A la par del tal hermano. Para llegar a Cuscatanzingo, se llega del Inframen aproximadamente a un kilómetro al norte del Inframen, están llegando a Cuscatanzingo. Pero también al oeste por el centro de mexicanos, a la par de la iglesia, está la parada de buses de la ruta 24 que lo lleva directamente a Cuscatanzingo. No cuesta nada. Usted sube a la 24 y dice, voy a la fiesta y lo lleva a Cuscatanzingo. Y lo lleva a Cuscatanzingo. A Roma. Justo allí pasa el centro. Hoy vamos a conocer parte de las bellezas, por supuesto, que dicen que se van a desgreñar ese día por ganarse la corona. A ver, te voy a pedir restar el micrófono. Me voy a ir a una parola y solo me dicen su nombre, su edad y si tienen novio, sí o no. Solo me tienen que decir, Carla, 17, no. No, Jessica, 18, sí, y fuera. Y así, va, rápido, rápido. Muy buenos días, mi nombre es Elena Jiménez, mi edad es de 19 años, y sí. Sí, vamos. ¡Salud! Muy buenos días, mi nombre es Edith Boda Luz Gargüeya, tengo 17 años, y no. No, excelente suerte, oye. Tenga muy buenos días, mi nombre es Fatima Carolina Camero, tengo 17 años, y sí. Ay, de mí me encanta, y sí. Muy buenos días, mi nombre es Graciela Ticas, tengo 18 años, y sí. Muy buenos días, mi nombre es Patricia Perdomo, tengo 17 años, y no. Muy buenos días, mi nombre es Raquel Zelaya, y sí. ¡Uy! ¿Cuánto es Raquel? 17. Parece. Ah, no, sí la reina. Muy buenos días, yo soy Joseline Arqueta, tengo 16 años, y no. Muy buenos días, mi nombre es Brenda Quintanilla, tengo 18 años, y no. Muy buenos días, mi nombre es Brenda Quintanilla, tengo 18 años, y no. No. Muy buenos días, televidentes, mi nombre es Wendy Oala Nativicanal, y tengo 17 años, y sí. ¡Chao, Wendy! Señor alcalde, mire, yo veo que la población de Cucatáncigo pasa bien, entretenido, porque... Sí, por eso tenemos 70 mil habitantes en Cucatáncigo. ¡Mire, pero qué belleza, en serio, y esto es solo una pequeña parte, por supuesto, ¿verdad? De la representación de la belleza, de la que usted no se puede perder el día de mañana. ¿A partir de qué hora, señor? Mañana, a partir de las 6 de la tarde, estaremos ya iniciando el acto de elección y coronación de la reina de las fiestas patronales de Cucatáncigo. Es todo un evento hasta las 10, 11 de la noche, y luego queda el carnaval gratuitamente para todos los cusqueños y los sectores ayudanos. A ver, si comienza a las 6 de la tarde, usted debe buscar a la reina Carlita Quintanilla, que es la que debe de bailar, porque va de reina saliente con quien quiera, y pregunte por ella. ¡Wow! No se puede perder esa belleza. De 6 a 11 de la noche usted puede bailar con ella, y luego ya vio todas las bellezas, desde el momento en que se corona, le toca bailar con usted en ese momento. Señor alcalde, gracias. Un placer, de antemano, éxito, por supuesto, en esa celebración, y suerte a cada una de ustedes que no tienen novio. Bien, ya da así, bueno, y nos vamos a un corte y nos despedimos con esos rostros hermosos de Cucatáncigo. ¡Ya volvemos!